¡Listo! ¡Para la cancha! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Miene todo el mundo! ¡Toda la onda! ¡Alto! ¡Todo, tres! Hoy conversaremos con Juanito Grone Meyer, percusionista de Chico Trujillo y de la Floripondio. Colipsionista de instrumentos y apasionado por la música étnica. Capaz de hacer sonar hasta el balón de gas y signe figura de la quinta región. Aquí comienza Si Suena, Se Toca. Hola amigos, soy Tita de Lindl, músico y amante de los instrumentos musicales. Los invito a recorrer este viaje junto a grandes músicos chilenos y conocer la historia detrás de sus herramientas de trabajo. Porque detrás de un gran músico hay un gran instrumento. Bienvenidos a Si Suena, Se Toca. Bueno, muchachos, bienvenidos a otro programa de Si Suena, Se Toca en Trece Cables. Estamos con Juan Grone Meyer, baterista mítico de la Floripondio y de Chico Trujillo. Todos los que han ido a ver a ese grupo en vivo se han fijado en este personaje. Es como la banda, es como el pulso de ese grupo. Bueno, queremos conocerte un poco más de cómo empezaste en la música. ¿Cuáles son tus inicios, Juan? Ay, ay, ay. Bueno. De Villa Alemana. No, de Quilpue. Perdona, de Quilpue. De Quilpue, perfecto. Ya, cuéntanos. Bueno, la verdad es que Villa Alemana y Quilpue es como lo mismo. Si tú lo miras desde el aire, es como una gran comuna. Ya no hay separación, digamos, es todo un gran pueblo. El Valle del Marga Marga, ahí tú sabes. Yo soy de Quilpue, Quilpue Ino. Bueno, yo cuando chico, que siempre me interesó la música, estudié piano, un quinto básico, como entre tú, ahí en el colegio, el piano, me gustaba. Inconscientemente parece que me di cuenta que al tocar la tecla, algo le pegaba, era percusión en el fondo. Claro que no. El piano es percusión, entonces empecé ya a tocar. Pero resulta que el tema de la partitura, como que no me gustaba Europa. Yo decía, ¿por qué solamente Europa si yo andaba buscando algo más? Bueno, y ahí apareció en mi vida un gran amigo, Jaime Rojas, Jaimoto de Viña. Y con él conocí el berimbau. Este arco de una sola cuerda, brasilero, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y este instrumento como que me abrió los ojos. Dije yo, wow, aquí la percusión es más que Latinoamérica. Parece que hay en África, hay más cosas. En la India, ahí empezó una búsqueda que hasta hoy no para. Entonces con el berimbau me lancé después. Mi amigo también tocaba el tabla, el tabla hindú. Y de chico empecé con esta cosa, la música hindú. ¿Qué edad tenías tú en ese entonces? Mira, a ver, yo iba en primero medio con Camaché, claro. Sí, segundo medio, cabrón chico. Qué triste. Sí, así que me acuerdo incluso que la música hindú ya la escuchaba de antes. Por ejemplo, el tabla hindú yo me lo imaginaba curiosamente como un instrumento, que eran dos instrumentos. Uno que tocaba un tic-tic-tic-tic, muy rápido una persona y otro con un contrabajo de una sola cuerda. Después cuando lo escuchemos te vas a dar cuenta de mi percepción. eran como dos instrumentos, yo alucinaba con el tabla hindú yo quería tocar y empecé a aprender así autodidactamente de repente con Jaimoto Rojas que tocaba Perimbago y Tabla hicimos un trío, San Bento y con San Bento estábamos tocando y el macha nos vio en su bar, La Barbona dijo, bueno los contrato para que vayan a La Barbona cuento corto, tocamos La Barbona y nos hicimos amigos y de repente hagamos otra fecha pero toquemos nosotros con usted, ya bacán el Tuto Vargas en el bajo, el macha cantando y el gorilón, el hijo de Elías Figueroa con una guitarra y tocamos San Bento y estos amigos de nuevo fue un éxtasis total, el Tuto Vargas tocando el bajo se sangró los dedos dejó el bajo lleno de sangre las zorras y nosotros en éxtas, en trance tocando tambor, increíble y ahí de repente me llaman Macha Juanito, te quiero invitar a grabar el primer disco de La Floriponda esto fue en 95 La Floriponda vino a quebrar el cotidiano musical chileno una banda que externalizó su carrera por sus propios medios de algunas presentaciones en la quinta región a varias giras por Europa con ocho discos de estudio son el claro ejemplo que cuando hay talento y ganas se puede ah, todo esto me invitó a tocar a un tema pero con los ensayos salieron caletas de temas fue como que la percusión se inyuntó súper bien con la banda el baterista el Fritz, Fritz Demut, claro y con él empezamos a hacer incluso grabamos temas si tú escuchas el disco hay temas de pura percusión señores pasajeros por ejemplo que hicimos de Electrodoméstico hay otros temas que son improvisaciones volás que hicimos en el momento solamente percusión entonces tengo el recuerdo de esa grabación que para mí era alucinante yo venía saliendo del liceo y estaba grabando un disco análogo en un carrete de 2 pulgadas una guaya pero impresionante estaba en otra yo así guau bueno grabamos El Guata al Sol que fue el tema que me invitó a grabar El Macha con el tabla que incluso tiene un solito tabla al medio ¿Eso lo hiciste tú? si ese es el excelente excelente esa bola la hice yo ese fue el motivo con que te voy a poner weeks y te voy Wat da asol lo colo Suena, 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 Lord Suena, 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 Lord De ahí, como te digo, salieron más temas Qué bueno Pero esos bonitos recuerdos Y ese, bueno, yo a la vez que he tenido que tenía un balón de gas Eso, todavía lo uso, ese es como el sello de ahí de la Floriponde, ¿no? A veces le pego, lo hago a cacaraco, rompo las baquetas Así que, si alguien me quiere auspiciar con baquetas, compadre O con balones de gas La historia de Chico Trujillo es tan extraña como visceral Mientras estaban de gira con la Floripondio por Europa Se dieron cuenta de la necesidad de tocar algo más bailable, más cumbianchero En ese momento se empezó a gestar Chico Trujillo Básicamente influenciado por la cumbia y el bolero Hostos Destac développer FAT Al Serena Estamos hablando de Chico Trujillo Habla un poco de tu socio en las percusiones El Tío Rodi El Tío Rodi es súper sólido en el curso Es mi colega Y los dos somos ahí Una máquina de cumbia poder Y a mí se me ocurrió La idea de agarrar la guira A la conga, a liarla Entonces En una sola persona Tiene dos funciones Y por eso ahí suena tan llenita Y el concepto de percusión está optimizado Pero eso se turnan ustedes Claro Hacen la función de percusionista Eso pasa porque también le da frescura a la banda Él tiene otro touch Un poco más rockero que yo Y tiene menos adorno, menos cachañas Más roots, más rudo Y entonces le da otro toque Y yo en ese momento hago más cachañitas en la percusión Hago botellitas, cositas, adornos Y él le pega la batería pesada Por ejemplo, la escoba Esta es la escoba De la chupa, 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 chupa Perfecto Mamita que está pasando Y tú no sabes muy bien Mamita que está pasando Y tú no sabes por qué Será que andaba buscando El de la escoba, el de la escoba El de la escoba, el de la escoba Entonces le da, parece que fuera otro set de percusión Pero somos los mismos que al cambiarnos Y la batería, hablamos un poco de la batería ¿Ha ido cambiando el mismo set? Mira, la verdad es que el mismo set iba a actos años Desde el principio casi Quizás cambió cuando se fue al timbalero Porque ahí puse un tambor de doce Como repique, bien apretado Y lo alie a un timbal de piso medio azordado Entonces, pring, tum, pring, tum Un timbal así Y agrego, aquí tengo un sencer, un jam block Y lo demás es un platillo Me gusta muy simple, con pocos elementos Creo que la cosa minimal Uno puede hacer más No, pongo grande cantidad de platillos No, no Un solo platillo que hace de ride y de crash Perfecto Y la caja, el tom Estos dos tambores que te digo El hi-hat Y lo demás es pura pasión Pura pasión, perfecto Y hablan un poquito del en vivo Porque el en vivo es bien increíble No sé Todo lo que hay en vivo El Chico Trujillo en vivo Es una fuerza en la naturaleza Por decirlo de alguna manera Hablanos alguna anécdota Cómo lo han pasado tanto recitales así Oye, sí, tocamos mucho Nosotros, tocamos mucho Muchas giras Muchas giras Por Europa Por ahora por Canadá México Brasil, Argentina No, yo creo que Tocar en vivo Para nosotros es como la razón O sea, es lo primero Somos una banda de tocar en vivo Quizás por eso también Nos vamos a la tele No nos gusta la tele Nos gusta que la gente Nos vea en vivo Esa es nuestra verdad Más que incluso Creo que los discos Somos una banda de tocar en vivo Ahí está todo Ahí nos mostramos Cómo somos Y tiramos para adelante Nos gusta mucho Siempre en las tocatas en vivo Y en las giras El cerebro Se deteriora Por tanto viaje Y aparecen estupideces Y muchos chistes Y cosas que a veces En el escenario Se manifiestan Tío, querido Hacemos una pausa Y al regreso Descubriremos Qué es la tabla Además de revisar La icónica conga De Chico Trujillo Esa que el mismo Juanito Adaptó para la banda Ya regresa Si suena Se toca Seguimos haciendo Si suena Se toca Para descubrir El tabla Instrumento de percusión Clásico En la música Indostaní Se compone Principalmente Por dos tambores Ya estamos con Juanito Aquí en su Hábitat natural Y mira este set Que acaba de armar Y hablamos Hace poco De ese tema What are the soul Con el Que fue el primer tema Que te invitaron A tocar La Fredipondio Y empezaste a tocar esto Cuéntanos un poco De la tabla Si bueno El tabla El tabla Mira el tabla Es el instrumento Que por lo menos Para mi Es como El que me abrió Las puertas A tocar Todas las percusiones Yo gracias a este instrumento Le debo todo Es como Es como El ABC De todo Porque tiene un Registro super amplio Te acuerdas que te conté Que yo pensé Que era un Que lo tocaban Y otro Un bajo Como de una cuerda Era esto Yo me imaginé Que este Era el bajo Y este era como Una persona Que hacía Bueno El tabla Originalmente Son dos tambores Olvídate De aquí para allá Esto vendría a ser un tabla Que es un tambor De madera Cerrado Tal cual Con parche de cuero De camello Esta es una pasta De polvo de hierro Con arroz Muy mística Que ponen los hindúes ¿Y siempre ha sido así? Siempre ha sido históricamente Y el tambor Izquierdo El vayan Es de metal También cerrado De bronce Nickelado En este caso Las mismas características Pero el círculo No está al centro Está ahí Entonces Este instrumento Es bien especial Porque se aprende Como todas las músicas De la India Por onomatopeya No existe la partitura Son sílabas Los bols En este caso Cada sílaba Es un toque ¿Ya? Por ejemplo Ta Tu Te De Que Y si juntas Por ejemplo Ta más gue Es da ¿Vecha ahí? Di Entonces así va Entonces por ejemplo Ese tema que me decías tú De What are the sort Que tiene una parte Que es Que na Ta Que na Te te Que na Da Que tu na Kata Te te Que na Da Que tu na Kata Tu na Que Da Te te Que na Te te Que Tu na Kata Te te Que na Son los toques Del tabla ¿Entiendes? Y siempre con la voz Siempre con la voz Entonces Lo que yo aquí Les quiero mostrar un poquito Es como Como jugar con el Viste que es súper melódico No sé si se fijaron Que esto se afina Con un martillo Y Y cada Nota O sea Cada golpe Que yo le doy alrededor Tiene que ser Una nota Es muy preciso En la afinación Este está en Fa Por ejemplo Este está en Do Y así sucesivamente Distintas notas Y hay que dar la vuelta Todo el tambor Afinando uno por uno Dieciséis puntos de tiraje ¿Vale? Perfecto Mira como suena Por ejemplo Este es un recurso hindú De pedal De fondo Es como un drone ¿Ya? Que te incita a la meditación ¿Qué se yo? Entonces por ejemplo Mira Daba 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 ¡Wow! Y mira aquí. Cuéntalo un poco más del instrumento, así que eso... Claro, estos son los tensores, ¿ves? Entonces tú con esto, con el martillo tú le dais la tensión necesaria y combinas entre aquí y arriba. Yo le llamo la macro afinación y aquí la micro afinación, aquí a fines detalles. Por ejemplo, mira. ¿Sentiste cómo sube y bajo? Para arriba, yo bajo y para abajo. Su. Perfecto. ¿Y es una afinación que tienes tú? Claro, así a la rápida la dicen. Perfecto. Qué increíble el instrumento. Es muy bacán. Entonces, por ejemplo, como te digo, mira, por ejemplo, se pueden hacer, yo lo pongo aquí en... Aquí están dos. Un, un, un y... Un, 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 un... ¡Muñadín! ¿Te parece, bueno, ver ahora rápido un poco la conga histórica? Esa misma, mira. Veamos la conga histórica, muchachos. Esta es la conga histórica. Esta conga se la compramos a Don Saúl, que es un músico que canta en el puerto, en Valparaíso. Él contaba que se la compró a un viejo cubano en los años 50. Imagínate, cuando llegó de Cuba a probar suerte en Valparaíso. Y estaba bien deteriorada, carreteada, muy, muy carreteada. Nosotros le cambiamos las cosas aquí, pero al final el cuero que le pusimos no quedó sonando tan bien como era, pero algo es. Y, como te explicaba, bueno, la cumbia, por ejemplo, o así, simplemente, pero a mí se me ocurrió de que si otra persona tocaba el güiro, podía ser una persona esa. Así que la amarramos, aquí cae el palo. Y lo que el tío Roddy hace en el fondo es... y esto, ¿se lo introdujeron a usted después? No, esta la trajo mi ex-suegra de un viaje de República Dominicana. Ex-suegra. Sí. Y lo que pasa es que suena mucho mejor que la LP, las de marca. Ahora nosotros, cuando viajamos a Estados Unidos, vamos a un local que tenemos ahí en San Francisco. Donde compramos dos cuando vamos para allá, porque ya que no podemos ir a República Dominicana, vamos a San Francisco, tú sabes. Perfecto. Y ahí las compramos. Es una mortal. Yo lo buscándolo, ¿no? Sí. Es otra cosa, porque es más root. Tú tocabas una LP de marca. Perfecto. El sonido es muy limpio. Es como para hacer otra música, ¿no? Sí, parece que es el orden de los porotitos esto. La LP es como hecha por máquina, una distancia igual a la otra, aquí desordenado. Y algo tiene que ser mucho más agradable. Dale el sur. El corazón de la cumbia. Ya con esto podía ser cumbia, ¿cachai? ¿Y esto cómo lo amplifican? ¿Se le ponen uno o un micrófono? No, esto tiene una cápsula integrada. ¡Aaah! Súper tecnología. No, no, este... Pero mire como suela. Sí, se pone el micrófono acá y agarra esto, como suena, se mete por todos lados. Se mete por todos lados, como en mí. Hola amigos, mi nombre es Claudio Valenzuela, o Claudio Bluesman, como más bien soy conocido en el ambiente de la bohemia y el rock and roll nacional. O tal vez por ahí me habrán escuchado tocar armónica con El Cruce, que es mi banda mater. Yo acá vengo a hablarles un poquitito de lo que es la armónica, la armónica diatónica, en este caso, que es la armónica de blues, como la conocen, en la cual yo me especializo. Un poco de historia con respecto a la armónica, podría decirse que nació en Alemania, precisamente en Trössinger, donde un relojero de apellido Hohner, Matthias Hohner, logró hacer una real distribución de las notas que conocemos hoy en día en base a una escala pentatónica, que es una escala diatónica o una escala de blues. Es por eso que a nosotros nos permite hacer muchos sonidos. Es fácil de llevar, pero realmente es el alma de la fiesta. Y eso quedó demostrado luego, que seguramente en algún marino mercante o que transportaron esclavos a Norteamérica, al sur de Estados Unidos, llegaron con estas armónicas diatónicas y fueron conocidas por la gente afroamericana. Y ahí realmente, como ellos no tenían ningún tipo de conocimiento musical, lograron hacer sonar imitando trinos de pájaros, sonidos de trenes y cosas así. Por ejemplo, cosas así. Luego del sur de Mississippi pasaron, en el gran éxodo de músicos a las grandes ciudades, pasó a evolucionar también el instrumento como tal. De la mano principalmente, pienso yo, el que fue el Jimi Hendrix de la armónica, que fue Little Walter. Little Walter fue principalmente el que amplificó la armónica. Antiguamente se acostumbraba a tocar acústico, en los campos, en el Mississippi, en el sur, en el delta del Mississippi. Y ese tipo de cosas, ¿no? Juegos de manos, muchos juegos de efectos, de bending, de garganta, pero tenemos lo particular que Little Walter, en la época de oro del Chicago Blues, en Chicago, empezaron a electrificar las guitarras eléctricas. Maddy Waters fue el primero en hacerlo. Maddy Waters hizo la dupla perfecta con Little Walter, que pasaban por un micrófono especial de armónica como éste, directamente un amplificador a tubos. Ahora yo voy a tratar de emular un poquito ese sonido de amplificador a tubos con unos pedales que yo uso. Y nada, vamos a tratar de emular un poquito el sonido vintage, de lo que se hacía en ese entonces. Así más o menos era como sonaba antiguamente con el sonido que caracterizó el estilo de Little Walter y todo lo que es el Chicago Blues. Y el Chicago Blues fue el padre, sin lugar a dudas, del rock and roll. La historia ya es conocida después, pero principalmente la armónica es lo que te hace sacar todo lo que es el feeling que puedes llevar dentro, así que me atrevería a decir que la armónica es el único instrumento o el instrumento que está más conectado con lo más visceral de cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 Berimbau, bueno, este Berimbau lo fabricó mi amigo Jaimoto, allá en Viña, saludos para él. Mira, el instrumento es súper básico, es un unicornio, es como casi más cercano a la pehistoria que hay, ¿no? Es como que de la casa del pehistórico en África podría haberse transformado. Este viene de, bueno, original de África, pero se desarrolla en Brasil, la manera de tocarla es brasilera, más que nada. Y mira, es súper arcaico, un palo, una piedra, este es el cachichí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo... Wow. Ojo a la... Tiene que... Claro. Ese le da el tono, viste. Es como marcar la nota. Entonces tiene esa nota, esta nota y una que es... A medio oponer, ¿cachó? Y además vamos modulando con la ponchera cervecística. ¿Esto lo tocas en vivo? Lo toqué en su tiempo con Floripondio. Teníamos un tema que partía con Berimbau incluso, se destacaba de Berimbau. Suena afirmativo, suena popular. Viena como vives bontae. Ahora cuando lo toco mucho, bueno, los proyectos étnicos que he tenido, por ahí se tocaba De tu cuna a tu tumba, un grupo que estuve... Cuesta un poco de los proyectos étnicos. Claro, un grupo que tocamos harto, se llamaba De tu cuna a tu tumba. Perfecto. Con Rodrigo Chino Aros y Natalia Contese. Con ese trío desarrollamos hartos conciertos, incluso en un tiempo nos dedicamos a hacer conciertos educativos de música étnica en colegios. Entonces llevábamos una cachaya de instrumentos y los presentábamos en los colegios con un powerpoint, que se yo, en aquellos años. Y hablábamos de los instrumentos, mostrábamos imágenes, el contexto cultural, de cómo se desarrollaba, que se yo, de la India. Llevamos por el continente. Y ahora estoy con un proyecto de música hindú que se llama Monzónicos, que es con mi tocayo Juan Elgueda y con mi pareja Natalia Chonti. Me confundí con Tese de tu cuna tumba. Con Natalia Chonti. Estamos ahí con Monzónicos. Ya. Y ahí estamos desarrollando directamente lo que es como la música de la India. Ahí yo me desplayo en el sarot, que es un instrumento que les quiero mostrar más ratito. Perfecto. Y eso, así que estamos. La verdad es que quisiera tener más tiempo, Titae, para tocar más música étnica y mi rollo este, este, mi faceta mística, étnica, pero tú sabes, con chico no da el tiempo. O sea, queda tiempo libre, queda para otras cosas, para descansar, para ver a la familia, para salir y andar en bicicleta, no sé, y como para darle otro proyecto no me da todavía el cuero, ¿cachai? Prefiero concentrarme más en los otros proyectos. Hola, soy Pedro Barahona, Tata, me dicen todos Tata Barahona. Soy un trovador chileno, artesano también, profesor y papá, que los estoy ahora trayendo a mi taller. Este es mi taller de luthier, ubicado aquí en la Casa Matriz, en el barrio Mata. Y aquí es donde trabajo a diario reparando instrumentos musicales, haciendo instrumentos musicales, y los traigo también justamente a conocer a ella. Ella es María Alfonsina, es mi guitarra viajera. Esta guitarra la construí durante el año 2014. Siempre a momentos, de pronto trabajaba una pieza, la dejaba un tiempo, porque siempre estoy en otras pegas además. Y además no tenía ningún apuro en tenerla. Finalmente se concretó el tema de hacer el disco Imágenes, y quisimos poner en la carátula la imagen de una guitarra diferente a la del primer disco. Entonces, ya dije, ya ahí fue mi empeño mayor en terminarla. Y ella fue la protagonista de la carátula del disco Imágenes. Bueno, lo que yo buscaba en particular con ella era poder amplificarme en equipo. Y con María Alfonsina nos estamos conociendo, entonces yo todavía no soy muy muy cercano a los equipos amplificadores. Siempre he tocado con guitarra acústica y siempre además he dependido del sonidista en ese sentido. Por eso trabajo con un sonidista a cargo de mi sonido, Felipe, que siempre está monitoreando la cosa del sonido con la banda, en fin. Entonces, depende de qué tan bien pudo manejar el equipo. Pero yo quería esto, poder sonar, que sonara fuerte si yo lo enchufaba. En estricto rigor, esta guitarra podría llamarse o definirse como una guitarra eléctrica, pero de cuerdas de nylon. El diapasón es de una manera que se llama paquillo, igual que el puente. Y la cara, su cara, la paleta es una chapa de una manera que se llama raíz de avellano. Entonces, fabriqué el tamaño de la distancia de puente a puente como una guitarra normal de la que toco yo, una guitarra clásica, digamos. Tomé el mismo ancho del diapasón, pero lo puse en un cuerpo pequeño como de guitarra eléctrica. El sistema que lo amplifica es este hueso. Este hueso está encima de una canaleta metálica que tiene en su base una base que es un micrófono en el fondo. Que esa vibración, esa vibración la transforma en un sonido. Ese sonido entra aquí a un sistema que lo amplifica, que lo agranda, esto es un power jack, y sale con una señal muy, muy potente a través de este cable para llegar al amplificador o a la mesa de sonido, en el caso de tocar en una sala. Una sola pincelada de tu ausencia me vino a pintar de noche el sol del día. Una sola pincelada de este silencio mortal me dejó la piel entumecida. Ese frío de noche sin ti, el dolor de no estar junto a ti. El amor que yo siento por ti. Seguimos en Si Suena se toca conversando con Juanito Gronemeyer, quien ahora saca a relucir su zarot. Derivado de la familia del laud, es un instrumento relativamente nuevo, de no más de 200 años. Posee un mástil de metal sin trastes y el modelo convencional va de 20 a 25 cuerdas. Junto al sitar, representa los sonidos clásicos de la India. Mira, te cuento. Este instrumento es de la India. No es tan antiguo, fíjate. Tendrá 200 años. Para lo que es la cultura hindú, hay instrumentos que tienen miles de años. Aquí estoy preparándome con mi... ¿cómo se llama? Mi muñeta de coco y aceite de coco para el dedo. Ahora te explico por qué. Mira, tiene... Esto es cuero, como un baño, ¿no? Tiene aquí ocho cuerdas. Tú puedes contar las cuerdas contando los clavijas, ¿vale? Son cuatro principales que se tocan. Estas cuatro de resonancia. Estas son las dos de chicari, ¿qué se llaman? Estas de acá. Y estas son todas, estas van por debajo. Si tú te fijas, aquí hay unas cuerdas... No están muy bien afinadas, pero... Estas van por debajo. Estas vibran por simpatía. Perfecto. Son cuerdas simpáticas. Se pulsan rara vez. Como ustedes saben, yo soy principalmente percusionista. Incluso repercusionista. Esa es mi autodefinición. Repercusión, ¿ya? Pero la verdad es que son tantos los años que estoy escuchando música hindú, que la tengo como incorporada, como que quise abarcar un poco más, humildemente, con todo el respeto que me merece, a las cuerdas. Tengo también el santura, ya que es un instrumento de cuerdas percutidas. Pero este es un instrumento que yo siempre lo escuché y soñaba con tocarlo y ahora se vieron las condiciones. Pude comprar este, que es de concierto, es de verdad. Es súper bueno. Mi amigo Lalita, profesor, me ayudó a conseguirlo. Y, mira, para tocarlo se usa este mismo pedal. Le voy a poner aquí una nota un poco que le da misterio, ¿eh? Que es la nota que está aquí, mira. Mira, con este instrumento tú tocas ragas. Los ragas son composiciones hindú, que son… es una gama de notas determinadas. Es música modal, ¿ya? Siempre no tiene cambios armónicos. Música muy meditativa, muy pegada. Mira, escuchemos un poquito el raga kirbani. Aquí yo me echo aceite de coco porque me voy a refalar sobre las notas con las uñas, miren. Música 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 Increíble! Hoy conocimos a un músico que podría sacar sonidos de donde sea. Curioso, experimental, innovador y transgresor. Un enamorado de la música del mundo pero fui al amante de la cumbia y el golero consciente de la importancia del toque preciso pulso de la flor y bondio y chico trujillo el gran percusionista juan drone meyer bueno muchachos después experimentado todo esto sonido en la casa de juan le queremos dar muchas gracias a jugar por habernos recibido en su casa y ponernos contado todos sus experiencias su grupo y todo eso y nos queremos despedir aquí nos vemos el próximo capítulo de si suena se toca nos vemos muchachos